Llegó un oficial de inmigración y me explicó que yo tenía una limitante que no podía salir del país y preguntó si yo tenía algún caso pendiente en Guantánamo. Claro le dije que no y me dijo que tenía que dirigirme al Departamento de Inmigración y Extranjería aquí en Guantánamo. La funcionaria que me atendió me dijo que no tenía ninguna regulación y que me dirigiera al Departamento de Trámites del Ministerio del Interior. Hay un número muy importante de personas reguladas, activistas, periodistas independientes, incluso hasta líderes religiosos. Creo que hay un objetivo enmarcado de la seguridad del Estado y es apagar todo aquello que revela información, información que no les conviene, que salga a la luz. Se ha hecho un poco difícil sacarle una entrevista a un guantanamero precisamente porque tiene miedo, pero se ha notado también que hay algunos que antes tenían miedo, ahora no lo tienen. Pero además de eso han visto un resultado en lo que se escribe y han tenido fe en precisamente denunciar a la prensa independiente.